Música Hola, en este video vamos a hacer un nail art con diseños de limón Primero aplicaremos la base Cuando la base esté seca aplicaremos este tono color lila en todas nuestras uñas Aplicaremos dos capas Música Luego con un verde biche haremos círculos en todas nuestras uñas No importa el lugar en el que los ubiquemos porque luego también haremos medio círculo para hacer tajaditas de limón Música 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 Aquí empezamos a hacer los medios círculos en todas las uñas Como ustedes pueden ver los puse en diferentes lugares y en diferentes direcciones Música Música Obtendremos algo como esto Música Luego vamos a hacer los filamentos de nuestros limones con color blanco Y haremos, delinearemos los círculos Y luego haremos un asterisco dentro de ellos Y a las tajaditas les daremos solo medio asterisco Música 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 Para finalizar aplicaremos una capa de brillo secante para darle terminación a nuestro diseño Y esto es todo, como pueden ver super fácil y queda super lindo Esperamos que les haya gustado y se suscriban a nuestro canal Música Música